Muy buenas noches para todos, como siempre es el momento de la mirada internacional de la mano de la profesora Susana Mangana. Hoy parece que tuviéramos que volver a hablar en códigos de guerra fría, Susana. Exactamente, aunque yo quiero reiterar que no estamos en la misma guerra fría que todos estudiamos en la historia o que recordamos a través incluso del cine, lo digo por las generaciones más jóvenes. ¿Y por qué es esto, Carlos? Yo quiero explicar que mi visión coincide con la del politólogo Ian Bremer, al cual ya he mencionado creo que en otra columna también alusiva al problema y a la situación que se desató en noviembre pasado y luego en estos últimos meses en Ucrania, pero también a raíz del referéndum de Crimea. Digo que no es un contexto de guerra fría porque hoy Rusia no es la misma o no tiene la ideología que antaño tuvo la Unión Soviética. No es un país que tenga tantos seguidores como antaño la tuvo la Unión Soviética porque justamente los aliados fuertes de Rusia son países que están interpelados, cuestionados, cuando no marginados y con escasa capacidad de influencia a nivel internacional. Me refiero a regímenes como el de Corea del Norte o el de Libia o Siria o por ejemplo los países que son vecinos donde Putin sí tiene capacidad de influir y de controlar porque justamente son estados débiles dependientes de la ayuda o del comercio con Moscú, como por ejemplo Bielorrusia o Kazajastán. Claro, Susana, pero también hay que tener en cuenta que el propio Putin ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, declaraciones en las que sostenía el error histórico de haber terminado con la ex Unión Soviética. Es decir, ¿se puede estar volviendo por parte del presidente ruso a una visión estratégica, geopolítica, de volver a ese mundo que conocimos los que tenemos esta edad en los 80? Exactamente, pero sin duda que sí, que él puede tener esas veleidades de imperialismo, afán de no perder territorios que le son caros porque son sumamente estratégicos, como ya hemos explicado, por ejemplo, Ucrania con más de 45 millones de habitantes, unos 46 millones en todo el país, pero recordemos que uno de los aliados, si se quiere en lo político, ha sido China, por eso lo dejé para el final. China ha apoyado a Rusia, por ejemplo, en la guerra en Siria, también se abstuvo de votar cuando fue la intervención de Occidente en Libia en el 2011, pero China no quiere perder su relación idónea, exitosa, sobre todo en el plano comercial con Estados Unidos o con otras potencias europeas. Ahora bien, la gran beneficiada por esta especie de reispidez que existe hoy entre Putin, la Unión Europea y el presidente Obama, con el cual no tiene afinidades el presidente Putin, eso ya lo hemos dicho, no hay una amistad personal como quizás antaño se cultivó entre algún presidente norteamericano, Gorbachev, por ejemplo, pero yo creo que realmente China no va a llegar mucho más lejos, no va a querer apoyar a Rusia a expensas de perder esa relación óptima con las potencias occidentales, ahora sí se beneficia de que puede negociar un mejor precio con Rusia para el suministro del petróleo. Y recordemos que la mitad del presupuesto del gobierno actual en Rusia depende de la venta del gas y del petróleo, con lo cual la economía de Rusia es un tanto débil a pesar de que es un BRICS, es decir, es un miembro fundador de ese esquema de cooperación sur-sur junto con Brasil, junto con China o con India o con Sudáfrica, pero la economía de Rusia es una economía todavía débil y sobre todo si tenemos en cuenta que hay fuga o evasión de capitales a raíz de lo que es el temor en la bolsa de valores de que realmente las sanciones impuestas por Canadá, por Estados Unidos y la Unión Europea a los oligarcas, pero también al presidente y al entorno presidencial de Putin pueda hacerme ella entonces en la economía rusa lo primero que huye es el capital. Ahora, lo que yo creo que Putin ha sido muy hábil en saber jugar y explotar las debilidades de una Unión Europea que demasiado rápidamente celebró lo que eran las proclamas de independencia, de libertad y sobre todo proeuropeas de la Euromaidán, es decir, de la plaza en Kiev, que fue el centro o el epicentro, si se quiere, de esas protestas en contra del expresidente Yanukovych. Yo creo que lo viral no puede manejar la política, insisto, porque también a raíz del capítulo de las primaveras árabes se quiso interpretar en Occidente que estos eran procesos de revolución instigados por Internet, las nuevas tecnologías, pero vemos que una cosa es derrocar a un presidente y otra cosa bien diferente es constituir un nuevo régimen, un nuevo gobierno sólido y con capacidad de reaccionar, sobre todo ante los desafíos que tiene Ucrania hoy, que son el desmembramiento de sus territorios, porque hacia el este del país son rusófilos y por tanto hoy hay milicias rusas y prorrusas que están trabajando para desestabilizar a las autoridades de Kiev. Susana, haciendo una breve cronología, hablábamos de Libia en 2011, aquello que había comenzado como una protesta en una ciudad secundaria, culminó ni más ni menos con el derrocamiento y asesinato de Muammar el-Gaddafi. Meses después comienza la situación en Siria, una situación de la que hoy se habla muchísimo menos, pero que sigue generando un nivel de refugiados, de desplazados, de muertos. Un éxodo masivo, nueve millones de refugiados. Que sencillamente es inexplicable, como no hay una reacción un poco más fuerte para detener esta sangría. ¿Se puede estar dando en Ucrania un caldo de cultivo para una situación similar? Bueno, en lo que estamos viendo en Ucrania, y por eso digo que es un acontecimiento de interés geopolítico importantísimo, porque lo que vemos es que si finalmente se avanza hacia el proyecto que parece potenciar el presidente ruso Putin de la federalización y el desmembramiento, por tanto, de Ucrania, parecería que lo que quiere es obligar a la Unión Europea a aceptar que efectivamente Ucrania vaya desmembrándose de a poco, y además de que no va a haber un acercamiento de la OTAN a Ucrania. Mientras que hoy vemos entonces que la Unión Europea ha mostrado sus falencias, sus debilidades, sobre todo en materia de política exterior y de defensa de países cercanos o próximos en la propia Europa, ya ocurrió con la extinta Yugoslavia, la guerra de los Balcanes. Vemos entonces al secretario general de la OTAN, Rasmussen Carlos, que dice vamos a reforzar la presencia en el este por vía marítima, terrestre y aérea. Ahora bien, no debemos ir hacia una escalada de confrontación, sino de negociación, justamente porque no queremos repetir los episodios de guerra fría del pasado, sino que tenemos que apostar a una negociación con Rusia, con las autoridades de Kiev, que también son de dudosa legitimidad. Lo que estamos viendo en Ucrania es que realmente se está violando, y de manera muy gruesa y muy grave, el derecho internacional. Y me parece que es importante aclarar que el debate en la calle, a nivel de telespectador o del viandante, es que Rusia, no podemos criticar lo que hace Rusia, porque Estados Unidos también ha violado sistemáticamente los cimientos del derecho internacional, por ejemplo, con la agresión en el 2003 a Irak, o la presencia de tropas comandadas por Estados Unidos en Afganistán. Dos pantanos de los cuales no sabe salir el propio presidente Obama. Te sumo un ejemplo, en el debate presidencial de la última elección, se hablaba sin ningún problema de aquellas personas a las que habíamos armado en Libia. Correcto. Es decir, estamos ante una situación que desde ambos bloques se ve con mucha asiduidad en los últimos 10 años. Esto es una puja por geointereses y, sobre todo, por el control de los mercados energéticos. Pero el hecho de que Estados Unidos o la Unión Europea hayan violado reiteradamente los cimientos de eso que llamamos el edificio del derecho internacional, que es lo que nos puede garantizar ciertos apoyos a países pequeños, como, por ejemplo, el Uruguay, no debería significar una mordaza para que después no critiquemos lo que está haciendo el presidente Putin. Porque claramente hay milicias prorrusas, pero también hay entrenamiento y apoyo logístico, es decir, envío de armas a aquellos que quieren ahora alzarse en el este del país y exigir a las autoridades de Kiev la independencia. Y hay que entender que, además, la federalización exigiría, por otra parte, que hubiese una sumatoria de partes, es decir, que ya existiese en Ucrania la noción de que hay pequeñas autonomías antes de haberse formado una única Ucrania. Y eso no ocurrió en el pasado. Ucrania era un territorio que perteneció a la Unión Soviética, pero desde su independencia lo que no ha sabido, y eso lo dije contigo en otra columna, es construir un sentimiento propio de soberanía y de identidad fuerte, capaz de cohesionar a todos los territorios y no estar divididos por un nacionalismo exacerbado que se ancla sobre todo en el uso de la lengua, ya sea ucraniana hacia el oeste, o rusófilos como hay, por ejemplo, en el este, en lo que llaman hoy la República de Donetsk, ¿verdad? Donde vemos que allí están tomando esas milicias prorrusas, edificios del gobierno, pero también comisarías de policía, incluso han podido aprehender y se han hecho con tanques blindados. Es decir, se están armando. De los ucranianos, perdón. Se están armando. Es un detalle no menor tomando en cuenta lo que hablábamos hace algunos minutos, que es esa escalada de violencia que hacia dónde puede llevar. Bueno, yo lo que creo es que finalmente tendrán que sentarse a negociar, porque lo que vemos es que Putin no se marca un farol, él apuesta al poder duro, es un hombre ex-KGB, mientras que en la Unión Europea todavía apuestan a la negociación, a la diplomacia, con muchos errores, y uno de ellos ha sido simplificar no solo las revueltas árabes, sino también las manifestaciones, las protestas en Ucrania, y justamente surgió un gobierno muy débil que no puede ni enfrentarse a Rusia, pero que tampoco está garantizada la ayuda de la Unión Europea, simplemente paquetes económicos y financieros, como el que acaban de aprobar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por el cual van a entregar a las autoridades independentistas de Kiev algo así como en el entorno de los 13.000, 15.000 euros, millones de euros, evidentemente. Pero esto es insuficiente para ahora apaciguar los ánimos hacia el este del país y es de esperar que puedan sentarse a negociar, porque de lo contrario va a haber una guerra civil en Ucrania y esto sentaría un precedente muy negativo para una región como es la del anillo del Asia Central, que es sumamente estratégica porque tienen petróleo, pero también tienen gas natural, que abastece a buena parte de los países de la Unión Europea, entre ellos Alemania. Con lo cual, son muchos los intereses en juego. Es decir, no estaríamos muy equivocados si dijéramos que nos podríamos enfrentar en el futuro nuevamente a encontrarnos en la historia con un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos disfrazado de guerra civil en algún lugar del mundo. Claro que sí, lo que pasa es que yo creo que hay que entender que ya se acabó la hegemonía de Estados Unidos que está muy horadada, muy erosionada. Lo que tenemos es un mundo, se dice, multipolar y que yo recalifico y digo de no polar. Es decir, no tenemos una única potencia capaz de llevar sobre sus hombros la responsabilidad, por ejemplo, de intervenir ahora en Ucrania. Ni China lo quiere hacer, tampoco Brasil o México aquí en la región, a pesar de que son potencias económicas. Y otra potencia asiática como es la India. Por eso es que vemos ese fantasma que cada vez se nos acuerda más o nos hace evocar la Guerra Fría. Pero yo creo que Rusia hoy no es la Unión Soviética de antaño y eso también es bueno recordarlo. Muy bien, Susana. Como siempre, un privilegio hablar de estos temas contigo. Nosotros les proponemos seguir en Infoteneu. ¡Gracias!